Tan grande es mi amor que podría estallar, un tercio de eso te puedo contar No encuentro el valor, no sé cómo seguir, te intento decir que no puedo vivir sin ti Largas las noches, no puedo dormir, solamente pienso en ti, eso es amor, susurro tal vez tú lo irás En medio de esta conversación, mis latidos van a ver y se convierten en calor ardiente, suspiros sin fin Dame tu brisa, dame tu sonrisa, la noche helada es como un verano que no va a acabar Tan grande es mi amor que podría estallar, un tercio de eso te puedo contar No encuentro el valor, no sé cómo seguir, te intento decir que no puedo vivir sin ti Tu dulce sonrisa brilla frente a mí, me puedes seducir Como la lluvia acaricia las flores, tu piel es así Dame tu brisa, dame tu sonrisa, no importan los muros que haya frente a niños de rumbo por ti Si nadie en el mundo te quiere así, tal vez mis latidos lleguen hasta ti Si guardo silencio y no encuentro el valor, el cielo hablará de mi amor Distancias que mueren en el corazón, no pueden vencer ni borrar mi pasión Buscando el camino que lleve hacia ti, todo mi dolor no podrá hacerme desistir Dame tu brisa, dame tu sonrisa, dame tu sonrisa, dame tu sonrisa, Deja mis brazos llegar hasta ti, no les haga sufrir Si nadie en el mundo te quiere así, tal vez mis latidos lleguen hasta ti Si nunca lo dije, tal vez puede ser, que solo en mis sueños te abré Tan grande es mi amor que podría estallar, un tercio de eso te puedo contar No encuentro el valor, no sé cómo seguir, intento decir que no puedo vivir sin ti 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 Gracias por ver el video.